La contribución, a pesar de que seguramente de Bolivia hay pocos jóvenes en comparación a los jóvenes de Alemania que han venido a nuestro país, es también un intercambio no solamente religioso y social, sino también cultural. Y creo que eso es importante porque cuando conocemos a las personas, también apreciamos no solamente su ser, sino también su cultura. Y creo que eso ha sido importante en estos 60 años y que ojalá, Dios así lo quiera, pues esto se vaya fortaleciendo, seguramente no con la misma cantidad de jóvenes, tanto alemanes como bolivianos que van y vienen, sino que esta amistad seguramente reducida en el tiempo, pero que nos ayude a conocernos como país, como Bolivia, también como Alemania. Rogamos a ese Dios que es el Dios de la vida, que nos da a todos la gracia de cultivar, digo yo, esa amistad muy necesaria para el corazón del hombre, muy necesaria para la vida de todo hombre y mujer que nos toca vivir en un tiempo y en una oportunidad y esta seguramente es una oportunidad que Dios también nos concede. Felicidades a los hermanos de Treveris, de Gil de Sainz y por supuesto a nosotros aquí en Bolivia y que esta amistad siga seguramente fortaleciéndose y creciendo siempre con la gracia de ese Dios, que es el Dios que nos acompaña. Muchas gracias.